Señor, abre mis labios Amén 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 Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes Suyo es el mar porque lo hizo la tierra firme, que modelaron sus manos Padre que viene al Señor que se acerca, el Trinador en vos es Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro Porque él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que él guía Padre que viene al Señor que se acerca, el Trinador en vos es Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como Meribah Como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba Y dudaron de mí, aunque había visto mis obras Padre que viene al Señor que se acerca, el Trinador en vos es Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije Es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino Por eso ha jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso Al Rey que viene, al Señor que se acerca, el Trinador en vos es Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén Amén Padre que viene al Señor que se acerca, el Trinador en vos es Amén Amén Mi amor Amén Que arriba llega el cordero, que ha de lavar nuestras culpas, con lágrimas imploremos el perdón que nos defunda. Porque es una nueva venida, que aterroriza y conturba, no deja de castigarnos, más con piedad nos acuda. A la Padre le damos la gloria, roga el libro en la altura, y al Espíritu caráctico, por siempre alabanza suma. Amén. Acéptalas los sacrificios, ofrendas y holocaustos, Sobre tu altar, Señor. Misericordia, Dios mío, con tu voluntad, por tenensa compasión, borra mi culpa. Nada del todo, mi bendigo, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti, contra ti, solo te crees, o mentira nada que amoreces. En la sentencia tendrás razón, en el juicio brillará tu rectitud. Si la verdad es culpa, así, del valor reconcilio mi madre. Te gusta un corazón sincero, que en mi interior me inculca sabiduría. Concierme con el soporte, la reino, lápame que hay más tanto que la nieve. Hazte oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado, tu vista, borra en mi toda culpa. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Esto dice el Señor ¡Gracias por ver el video! 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 la salvación, el perdón de sus pecados. Por la ventana de misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que va a ser de lo alto. Para iluminar a los que viven en divieta y en sombra de muerte. Para aliviar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Viva el rey de Dios, mi nombre, de la casa de la vida, para sentarse en el trono. Aleluya. Por medio de su Hijo, Dios ha manifestado su gloria a los hombres. Démosle gracias con gozo, diciendo, glorificado sea tu nombre, Señor. Glorificado sea tu nombre, Señor. Señor, haz que sepamos acogernos mutuamente, como Cristo nos acogió a nosotros, para dar gloria a Dios. Glorificado sea tu nombre, Señor. Cólmanos de alegría y paz en nuestra fe, para que rebosemos de esperanza por la fuerza del Espíritu Santo. Glorificado sea tu nombre, Señor. Por tu bondad y tu inmensa compasión, ven, Señor, en ayuda de todos, y sal al encuentro de los que te desean, aún sin saberlo. Glorificado sea tu nombre, Señor. Tú que llamas y santificas a los que eliges, llévanos a nosotros, pecadores, a tu felicidad, y coronanos en tu reino. Glorificado sea tu nombre, Señor. El Señor se acerca para salvarnos, por eso nos atrevemos a pedir la venida de su reino, diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Muestra, Señor, tu poder, y ven a nosotros para que por tu protección nos veamos libres de los peligros que nos amenazan a causa de nuestros pecados. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Madre del Redentor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¡Hijo y Espíritu Santo, de Dios Todopoderoso, y nuestra Palabra, es siempre libre. Recidemos a Dios, de la Iglesia, y 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 de la Iglesia, Jerusalén Oremos Padre de misericordia que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe Madre de tu Hijo concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz por Jesucristo nuestro Señor el auxilio divino permanezca siempre con nosotros y el auxilio divino y el auxilio divino y el auxilio divino Chacemos en el auxilio divino Amén. 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 Vamos a preparar el camino del Señor. Vamos a construir la ciudad de nuestro Dios. Vendrá el Señor con la aurora, Él brillará en la mañana, regolará la verdad, Vendrá el Señor con su fuerza, Él romperá las cadenas, Él nos dará la libertad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor Todopoderoso, el que era, el que es, y el que vendrá, acreciente en nuestros corazones el deseo de su venida, y esté siempre con todos ustedes. Buenos días a todos, hermanos, hermanas, todos sean bienvenidos a la casita de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Como todos los días, a esta hora, se reúne el clero que labora aquí, en Basílica, con diversas intenciones. Pidiendo por los bienhechores de la Basílica y del Cabildo, vivos y difuntos. Pidiendo por las necesidades especiales. Particularmente, damos la bienvenida a esta peregrinación del Corporativo Grupo Ansaldo. Ponemos en el altar del Señor sus intenciones, sus necesidades, su acción de gracias. Y estamos de fiesta porque estamos en el dosavario, en honor a la Virgen Santísima de Guadalupe, para preparar esta solemnidad, esta fiesta de la Reina de América, de la Reina de México. Con mucho gusto estamos recorriendo estos doce días con la Eucaristía, para prepararnos de corazón a celebrar con mucho entusiasmo y alegría a la Virgencita, nuestra Madre, la Virgen de Guadalupe. Y por eso, cada día tenemos invitados de lujo. Nos acompaña para presidirnos en esta mañana, presidimos la Eucaristía. Su Excelencia, el Señor Obispo Don Adolfo Miguel Castaño Fonseca. Lo recibimos con mucho gusto, Señor Obispo. Pido un aplauso para él. Don Adolfo Miguel Castaño nos va a ilustrar con su sabiduría. Él tiene estudios serios, fuertes, de la Sagrada Escritura, de la Biblia. Es Obispo desde el 2010, auxiliar de nuestra Arquidiócesis de México, Vicario General y Episcopal de la Tercera Vicaría. En su persona, Señor Obispo, abrazamos a toda su Grey, a toda esa Tercera Vicaría, con todas sus parroquias, sus sacerdotes, religiosos, religiosos, laicos. Sea usted bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos disponemos para celebrar nuestra Eucaristía, reconociendo humildemente delante del Señor todos nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios rico en misericordia, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten misericordia de nosotros, Señor, ten misericordia de nosotros, Cristo, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros, Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Y Dios rico en misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia y de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Más grande, la peor de todas, que es el pecado, que nos impide ver la gracia de Dios, el amor de Dios, la misericordia del Señor. Y nos impide ver las necesidades de nuestros hermanos. Dios nuestro, tú que hiciste del Obispo San Ambrosio un insigne maestro de la fe católica y un admirable ejemplo de fortaleza apostólica suscita en tu iglesia, pastores, según tu corazón que la guíen con firmeza y sabiduría por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Del libro del profeta Isaías Esto dice el Señor ¿Acaso no está el íbano a punto de convertirse en un vergel y el vergel en un bosque? Aquel día los sordos oirán las palabras de un libro Los ojos de los ciegos verán sin tinieblas ni oscuridad Los oprimidos volverán a alegrarse en el Señor y los pobres gozarán en el Santo de Israel porque ya no habrá opresores y los saltaneros habrán sido exterminados Serán aniquilados los que traman iniquidades Los que con sus palabras echan la culpa a los demás Los que tratan de heredar a los jueces Y sin razón alguna hunden al justo Esto dice a la casa de Jacob El Señor que rescató a Abraham Ya no se avergonzará Jacob Ya no se demudará su rostro Porque al ver mis acciones en medio de los suyos santificará mi nombre Santificará al Santo de Jacob Y temerá al Dios de Israel Los extraviados de espíritu Entrarán en razón Y los inconformes Aceptarán la enseñanza Palabra de Dios El Señor es mi luz Y mi salvación El Señor es mi luz Y mi salvación El Señor es mi luz Y mi salvación ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida ¿Quién podrá hacerme temblar? El Señor es mi luz Y mi salvación Lo único que pido Lo único que busco Es vivir en la casa del Señor Toda mi vida Para disfrutar las bondades del Señor Y estar continuamente Y estar continuamente En su presencia El Señor es mi luz Y mi salvación La bondad del Señor Espero ver en esta misma vida Ármate de valor y fortaleza En el Señor confía El Señor es mi luz Y mi salvación Aleluya Aleluya Aleluya, 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 aleluya. Ya viene el Señor nuestro Dios, con todo su poder para iluminar los ojos de sus hijos. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. Cuando Jesús salía de Cafarnaúm, lo siguieron dos ciegos que gritaban, Hijo de David, compadécete de nosotros. Al entrar Jesús en la casa, se le acercaron los ciegos y Jesús les preguntó, ¿Creen que puedo hacerlo? Ellos le contestaron, Sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, que se haga en ustedes conforme a su fe. Y se les abrieron los ojos. Jesús les advirtió severamente que nadie lo sepa, pero ellos, al salir, divulgaron su fama por toda la región. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias. 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 El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? Queridos hermanos sacerdotes, queridas hermanas y hermanos todos, en Jesucristo, nuestro Salvador, el verdadero Dios por quien se vive, nos reúne hoy en esta insignia basílica de Guadalupe, la casa de la Madre de Cristo, la Madre del Adviento y de la Esperanza, la Madre de las ilusiones de todos nosotros, especialmente de nuestros jóvenes. Ella es quien nos acompaña en el discernimiento del reino. bendecimos y agradecemos a nuestro Padre misericordioso por el don de su Hijo amado Jesucristo, quien ha querido compartir nuestra debilidad humana naciendo del vientre virginal de María. Al asumir nuestra condición frágil y vulnerable, Él nos ha liberado de todo mal, especialmente del pecado, que es la causa y la raíz de la peor de las cegueras y de las oscuridades que azotan a la humanidad. Pero la palabra de Dios, lámpara luminosa, alumbra nuestros pasos para que avancemos sin tropiezo en el camino de la salvación. La palabra nos ilumina en cada instante y de modo especial en este encuentro con el Verbo Eterno, la palabra eterna encarnado en el vientre purísimo de María y que hoy se hace pan eucarístico para nosotros. El oráculo de restauración del profeta Isaías que acabamos de escuchar expresa cómo acontece la presencia salvadora de Dios en la historia. Se trata de una restauración integral que afecta positivamente a todos los ámbitos de la vida, a la creación entera. La restauración de la naturaleza confluye con la sanación de los males que aquejan a los seres humanos y con la reparación de las humillaciones, de las opresiones y de las injusticias. El profeta Isaías ahora ya no menciona las maldiciones de oráculos precedentes ni profetiza con aquel tono amenazante con que lo había hecho. Asómbrense y quédense sorprendidos, quédense ciegos y permanezcan así porque el Señor les va a enviar un sopor que cegará a sus profetas, decía Isaías unos pasajes antes. Por el contrario, el profeta ahora se refiere a la transformación restauradora de la naturaleza destruida. El Íbano se convertirá en jardín y el jardín en un bosque. Los males físicos que aquejaban a las personas han quedado sanados. Los sordos escucharán las palabras del libro. Los ojos de los ciegos verán sin tinieblas ni oscuridad. Las opresiones de la injusticia son ahora sustituidas por el reino de la justicia. ¿Qué significa todo esto? Que hay un pueblo restaurado y reconciliado que puede presentarse lleno de gozo ante su Dios. Hay un pueblo transformado, hay un pueblo nuevo. Este pasaje del profeta Isaías es como una síntesis de la historia de la humanidad, donde si bien es cierto que las desgracias de los males afectan a las personas, incluso a la creación entera, sin embargo, Dios siempre está presente en esa misma historia. Dios es el que puede sanar y puede restaurar todo. Dios es el único que puede transformar radicalmente las realidades dolorosas de los seres humanos y de la creación entera. No hay otro que pueda lograr una transformación, no hay otro poder que pueda realmente transformar solamente el poder de Dios. solo en Él podemos confiar. Él invita a entrar en su camino de luz que es un camino de salvación. El tema de la luz es muy elocuente en las páginas de la Sagrada Escritura. Siempre en contraste con su contraparte, la oscuridad. No es fortuito que el primer acto del Creador, como aparece en el libro del Génesis, haya sido la separación de la luz de las tinieblas. Y tampoco lo es que al final de la historia, como aparece en el libro del Apocalipsis, en la nueva creación, Dios mismo será la luz, la luz que no tiene ocaso. Pero entre el principio y el final, entre la separación de la oscuridad de la luz y el resplandor absoluto de la luz que es Dios, en la historia humana, ocurren escenarios donde se desatan conflictos, en los que a menudo se enfrentan la luz y la oscuridad en una batalla sin tregua. Muchas veces parece que la oscuridad va venciendo a la luz, que quiere establecer un dominio asolador de sombras tenebrosas, pues el pecado provoca la verdadera oscuridad y causa la ceguera más terrible que pueda padecer la humanidad. Hermanas y hermanos, como en los tiempos de Isaías, hoy también muchas veces pareciera que los hijos de la luz vamos perdiendo la batalla y que la victoria de los hijos de la oscuridad es inevitable. Pareciera a veces inminente el triunfo del mal y de la iniquidad, pareciera incluso que nosotros mismos cegados por la maldad y extraviados de nuestro camino vamos cayendo en picada hacia el dominio de las tinieblas y corremos el riesgo de sufrir el pesimismo y la desesperanza. Sin embargo, no podemos olvidar que tenemos aquel que es la luz, que es la fuente de la luz, que su palabra es antorcha que guía nuestros pasos por el sendero recto, que su hijo amado es la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Pero como los ciegos en el camino necesitamos de la luz que sólo Cristo puede darnos, como los ciegos en el camino tenemos que gritar Jesús, hijo de David, ten compasión de nosotros. Este es el grito del que quiere ver, del que experimenta la ceguera pero tiene la esperanza de ver. Ese tiene que ser nuestro grito. Pero entonces el Señor nos preguntará ¿y tú crees que puedo hacerlo? Él espera nuestra respuesta no una respuesta de palabra una respuesta teórica no un formulismo vacío espera una respuesta que nazca del corazón de verdad sinceramente ¿creemos que Jesús puede curar nuestras cegueras y dar el sentido auténtico y genuino a nuestra existencia? ¿podemos decirle desde lo profundo del corazón sí Señor sí creo y creo que tú eres mi Salvador el que puedes dar la luz que ilumine y dé sentido a mi existencia? Desde el año 1531 María Santísima la madre del Berrero Dios por quien se vive en su advocación de Guadalupe ha venido a estas tierras precisamente a traer el mensaje luminoso del Dios de Dios de luz de luz y dador de la vida ha venido a traer el mensaje del Evangelio para iluminar la vida de los moradores de estas tierras ella ha venido como piadosa amada a mostrar y a dar todo su amor compasión auxilio y defensa pero también ha venido a desterrar las tinieblas del pecado las tinieblas de la idolatría para que nosotros adorando al verdadero Dios por quien se vive sepamos discernir su reino de luz su reino de paz su reino de amor su reino de misericordia María de Guadalupe es portadora de la luz divina el mensaje de la buena nueva capaz de remediar nuestras cegueras si en los momentos más críticos de nuestra historia ella ha sido un lucero matinal capaz de vencer la oscuridad de la idolatría de la angustia de la desesperación de un pueblo oprimido subyugado porque ahora en el momento presente no podría ser esa aurora boreal que aún en medio de la espesa noche es capaz de romper la más densa oscuridad para hacer resplandecer la luz la luz del evangelio hermanas y hermanos no caminamos a oscuras aunque muchas veces así parezca las tinieblas nunca podrán derrotar a la luz aunque a veces quieran hacernos creer esto por medio de ella la evangelizadora la estrella de la evangelización todos nosotros también nuestros jóvenes y las nuevas generaciones podrán descubrir el sentido profundo de sus vidas con ella todos nosotros tendremos la capacidad de discernir los signos del reino que ha venido a anunciar y a inaugurar Jesucristo nuestro Señor y Salvador de quien esperamos su retorno glorioso al que le decimos ven Señor Jesús Madre Santísima de Guadalupe Madre del verdadero Dios por quien se vive Señor del cielo y de la tierra Madre nuestra intercede por nosotros pobres ciegos en el camino para que en este Adviento nos dejemos iluminar por Jesucristo luz verdadera que viene a este mundo y que sepamos verdaderamente discernir el reino de Dios que ha venido a anunciarnos Jesucristo y que tu Madre Santísima has venido a traernos a estas tierras amén oremos al Señor y pidámosle que nos muestre su rostro y salve a toda la familia humana unámonos a cada petición diciendo te rogamos Señor te rogamos por la Santa Iglesia de Dios para que imite siempre la actitud creyente de María, que con su humildad agradó al Señor y con su obediencia reparó la desobediencia de Adán. Oremos. Te rogamos, Señor. Por todos los hombres, para que lleguen a creer en Cristo y en Él descubran la manifestación definitiva de Dios. Oremos. Te rogamos, Señor. Por los que viven tristes, para que la venida de Cristo sea el comienzo de alegría y de esperanza. Oremos. Te rogamos, Señor. Por todos nosotros, para que en las pruebas de la vida sepamos ver a Dios presente y Salvador. Oremos. Te rogamos, Señor. Pidamos por el excelentísimo Señor Obispo de la Tercera Vicaría. Te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Pidamos por nuestros hermanos peregrinos del Grupo Corporativo Ansaldo. Oremos. Te rogamos, Señor. Señor, cuyo reino ya está en medio de nosotros, escucha la oración de tu pueblo y haz que sepamos descubrirte y esperarte en todos los acondecimientos de la vida. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Para ti es mi música Señor, mi oración es música Señor, para ti mi oración, para ti es mi música Señor. Para ti es mi música Señor, mi oración es música Señor, para ti es mi música Señor. El trabajo Señor te entregamos, es pan de vida, amor grande hacia ti. Para ti es mi música Señor, mi oración es música Señor, para ti mi oración, para ti es mi música Señor. Con el vino reciba mi gusto, que en tu sangre preciosa se transformarán. Para ti es mi música Señor, mi oración es música Señor. Para ti es mi música Señor, para ti es mi música Señor. Santifico Señor, nuestros dones, transfórmanos por ellos en oblación a ti. Para ti es mi música Señor, mi oración es música Señor. Para ti es mi música Señor, para ti es mi música Señor. Oremos hermanos para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al celebrar estos divinos misterios te suplicamos Señor, que el Espíritu Santo derrame sobre nosotros la luz de la fe que iluminó a San Ambrosio para propagar tu gloria sin descanso. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque de tal modo concedes a tu iglesia la alegría de celebrar hoy la conmemoración de San Ambrosio. Que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa. La instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría. Santo, 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 Santo es el Señor, Dios del universo. Santo, 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 Dios del universo. ¡El nombre del Señor! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana en el cielo! Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el canto. Y dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto, en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe, Cristo nos redimió. Señor, cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelva. Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Carlos, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Ambrosio, San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y llené, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Cuidamos a nuestro Padre Dios, el Padre de las luces, el que nos da la luz, que es Cristo Jesús, y el Evangelio que el mismo Cristo ha venido a anunciar y que ha venido a traer estas tierras, María Santísima de Guadalupe. A nuestro Padre Dios, oremos diciendo juntos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenle la paz y la unidad. Tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con todos ustedes. Nos damos fraternalmente un saludo de paz. ¡Atención! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Y la bendición del Dios de toda bondad y misericordia, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. La alegría del Señor. En tan graciosa belleza, a ti celestial princesa, virgen sagrada María, te ofrezco en este día. Palma, vida y corazón. A ti celestial princesa, virgen sagrada María, te ofrezco en este día. alma, vida y corazón. a ti celestial princesa, virgen sagrada María, te ofrezco en este día. alma, vida y corazón. mira, vida y corazón. owl, vida y corazón. Mírame con compasión, con compasión, no me dejes, Madre mía, Madre mía. Gracias. 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 Gracias.